Pero vayamos a las noticias, al principio de este año YouTube modificó su algoritmo de recomendaciones para evitar la promoción de teorías conspirativas e información falsa. Y frene acá, porque quiero que tomemos conciencia de la magnitud que cobró el asunto y de cómo se fue completamente a la mierda la jodita esta de los videos de teorías conspirativas. Salud de esta manera, YouTube que es el segundo sitio más tráfico del mundo después de Google que tiene más de 30 millones de visitantes por día y más de 1.300 millones de usuarios y casi un tercio de todas las personas conectadas a Internet en el mundo donde se suben 300 horas de video por minuto y se ven casi 500 millones de videos por día tendría que cambiar su propio sistema de recortación y todos nosotros estamos mirando mucho, mirando mucho ¡Callando, rando! ¡Eh! ¡Callando, mamando! En el segundo, voy a tapar un ojo simbolizando, obviamente, al ojo que todo lo ve. Las geolías conspirativas son el nuevo plano de Internet De hecho, si filtras por cantidad de reproducciones las palabras conspiracy y theories el video más visto tiene 36 millones de vistas 36 millones de vistas 36 millones de vistas No, no te metas con el acento de la gente, papi, porque tú no sabes hablar tampoco No te metas con el acento de la gente, papi, porque yo no creo que la tierra es plana Yo sé que la tierra es plana porque en ciencia hay un principio que dice que las cosas son como son Hasta que se demuestran lo contrario, así como en los tribunales se dice El acusado es inocente hasta que se demuestran lo contrario Pues la tierra es plana hasta que tú me demuestres lo contrario Porque aquí es plana, el cuarto es plana, la pared es plana, la tierra es plana No hay que aguantar esto porque si caigo está con todo vueltas en el sol No hay que aguantar esto, así que no me venga con el botito Porque en pleno 2019 hay tantas personas que dicen que la tierra es plana Porque si ahora mismo vamos en nuestra computadora o en nuestro celular Google Imagen Si buscamos fotos reales del sistema solar Lo que vamos a encontrar son dibujos para niños Si buscamos fotos reales de satélites Todo es Photoshop Asteroides, Photoshop Meteoritos, Photoshop Galaxias, Photoshop Agujeros negros, Photoshop Materia oscura, Photoshop Planetas, Photoshop Entonces Mira lo que estaba hablando No lo he visto más cabrón Mi vida, los micrófonos Los tetas, no micrófonos Están en casa papi que se creen que saben Ey, bájalo papi que nosotros no estamos locos ¿No entiendes? Incluso lo dijo Humberto Eco El síndrome del complot nos invade La fuerza del que anuncia que posee un secreto No es que no ocultar algo Sino en hacer creer que hay un secreto Y yo no entendí un carajo porque jamás leí un libro en mi vida Pero suena re contra mega bien Nieguenmelo O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea Fíjate, no había visto este video completo Si buscamos fotos reales de satélites Todo es Photoshop Asteroides, Photoshop Meteoritos, Photoshop Galaxias, Photoshop Agujeros negros, Photoshop Materia oscura, Photoshop Planetas, Photoshop Entonces Para acabar de decir que tú nunca has leído un libro en tu vida La realidad es, amigos, que yo soy youtuber Al momento de hacer este video tengo 57 mil suscriptores Soy famoso Este, pero, pues, lo que te quiero decirles lo siguiente Tengo un video que pasa Gracias a Dios los dos millones de views Ya mismo coge tres millones de views Estoy famoso, ¿me entiendes? Pues puedo roncar, puedo hacer mueca Puedo hacer lo que me da la gana Porque soy famoso ¿Me entiendes? Y por eso mismo soy famoso Por el flow que tengo ¿Me entiendes? Oh, hice el cognuto Soy iluminati No, lo que pasa es que yo soy de la calle Vito y soy caco Lo que pasa es que me cifrabo Soy diplomático Para verme un poquito más bonito ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero, ¿me entiendes? Me estás diciendo que no leíste un libro Me estás diciendo a tu mismo Que no leí un libro Y yo voy a seguir haciendo este video Fue que lo oí Lo descargué Porque empezaste hablando Y yo dije Pero este tipo vio la tierra esférica ¿Cómo tú sabes vio la tierra esférica? ¿Me entiendes? Porque es que eso es lo que te quería decir Que las escuelas públicas y privadas ¿Tú sabes lo que son? Son iglesias Iglesias seculares Iglesias laicas Que te enseñan la religión del heliocentrismo Todo es Photoshop Asteroides, Photoshop Meteoritos, Photoshop Galaxias, Photoshop Agujeros negros, Photoshop Materia oscura, Photoshop Planetas, Photoshop Entonces, eso es una religión Donde ponen al sol como el centro del universo Y la tierra dando vueltas alrededor del sol ¿Entiendes? Cuando en la vida real Nosotros lo que vemos es Photoshop Asteroides, Photoshop Meteoritos, Photoshop Galaxias, Photoshop Agujeros negros, Photoshop Materia oscura, Photoshop Planetas, Photoshop Planetas, Photoshop Entonces, que el sol Aquí hay una cuestión de programación mental Un hacker de Estados Unidos dijo La mente del ser humano es programable Si usted no la programa Alguien lo hará por usted Y a unos Los programan los pastores A otros Los programan los musulmanes A otros Los programan los católicos Y a otros como tú Los programan La televisión Y Hollywood Hasta la próxima